Chicos si se suscriben a este canal, comparten este video y dejan su poderoso like podrían estar participando por muchos premios para Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire, pases élites y máscaras de calavera Así que empecemos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos así es como lo acaban de leer en el título les voy a mostrar lo que sería el nuevo modo de clasificatoria 3.0 También vamos a hablar de lo que sería el nuevo logo o el nuevo RAM de clasificatoria Kirazali que sería más o menos el RAM Grandmaster También les voy a estar mostrando lo que sería imágenes y filtraciones de muchas cosas que hicieran ADN Entonces vamos a pasar a lo que sería mostrar el loguito de Grandmaster que sería más o menos aquí Al principio chicos creí que iba a ser lo que sería la actualización del logo de oro Pero no, resultó que iba a ser un nuevo logo Otra de las cosas chicos que les quiero mostrar es que van a actualizar lo que serían los logos de cada rango de clasificatoria Próximamente estará saliendo esto en esta actualización o en esta beta que yo tengo Ya salió lo que sería mostrando las posibles actualizaciones de este logo Próximamente irá salir chicos en la actualización ya saben que está nada de salir la actualización está como a 3 días Entonces vamos a pasar a lo que sería ver la actualización de los logos que serían más o menos así Por el momento solo han actualizado creo que los de platino y los de diamante creo que serán los únicos que han estado actualizando Los que estuvieron actualizados Estos irán a ser los únicos que han actualizado por el momento Obviamente en la actualización todavía falta para que añaden más cosas en esta beta Pero más o menos ahí estarían chicos la actualización de estos logos Estos logos van a estar de 10 y ahí por último va a estar lo que sería el logo Grand Master o desafiante que sería el último No sabemos chicos tocará esperar a ver si esto irá a salir Tocará esperar a ver si será un nuevo logo o un nuevo cosa aunque ya se ha estado filtrando Otra de las cosas serían las tarjetas de x2 de PP para no perder puntos Que esto ustedes la activan y no pierden puntos Entonces vamos a pasar a lo que sería chicos la información que ha salido Que sería más o menos así, modo de clasificatoria 3.0, 300 jugadores regional, nuevo rango Grand Master Obviamente esto está saliendo muy muy épico Otra de las cosas sería esta imagen que salió que sería la número 1 Nuevo rango desafiante agregado demuestra que puede ser más Esto obviamente nos da más aliento para salir Mejoras en el sistema de cálculos de puntos para rango diamante y arriba O sea que no nos van a quitar más puntos de los que nos quitaban Nuevos sites agregados en la tienda de cambio Token de RAN Esto ya si va a ser nuevo No sé si irán a salir lo que sería el token de la tarjeta PP por 2 O van a salir más Y por último chicos nos dicen que van a adicionar un banner y un avatar de rango desafiante Al final de la temporada Una animación exclusiva para el rango desafiante Entonces tocará esperar chicos a ver Free Fire con que nos va a sorprender Esto está bastante épico lo que sería este nuevo rango Ahí para que nos vean nos muestran lo que serían todos los rangos Y en la mitad el rango desafiante que sería uno de los mejores Y pues bueno chicos hasta acá el video de hoy Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Suben pico like Compartan este video con sus amigos Para que se enteren de lo que irá a salir próximamente en Free Fire Y ahora si chicos pues no siendo más yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias por ver el video!